Buen día a todos ustedes, por supuesto agradecerle la presencia al Padre Mingo, al Padre Miguel y a nuestro delegado de Verdier. Esta pequeña charla que tenemos con ustedes es para que nos pongamos, para comentarles cuál va a ser la modalidad del apoyo incondicional que va a dar la municipalidad a la fiesta de San Cayetano, que es una fiesta, aunque es una fiesta católica, yo creo que es una fiesta para todo el pueblo de Salto, más que una fiesta, una invocación, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Yo dejaría que se expresen los padres y que se expresen nuestro delegado para que sepan de cuál va a ser la modalidad en la cual vamos a actuar de este viernes que va a ser una fiesta, yo creo, importante para todos nosotros. No sé quién habla. Muy bien, buenos días. Sí, San Cayetano es una fiesta patronal de Verdier, fiesta católica, y siempre se ha hecho algo grande, digamos, ¿no es cierto?, va a mucha gente y es un acto religioso muy importante para, no solamente para Salto, sino también para los distintos pueblos que hay alrededor. Vivimos o estamos en un momento bastante complicado y nos tenemos que ayornar, nos tenemos que tratar de ubicarnos, ¿no es cierto?, o ubicar la fe dentro del contexto que nos toca vivir, es por eso que nosotros hemos estado pensando entre los sacerdotes y después con las autoridades de la municipalidad, el señor intendente, el señor delegado, hemos tratado de llegar a un acuerdo. No va a ser lo mismo que se hizo el año pasado o años anteriores. Este año, lamentablemente, son muy pocas las cosas que se van a realizar. Por una parte, desde la parroquia, o desde las distintas parroquias, se ha decidido suspender lo que es la tradicional procesión que se hace a Verdier, porque consideramos que es un momento donde la gente, no solo que va caminando, sino que no va respetando ciertos distanciamientos y eso puede ser motivo de que haya contagios. Y no queremos, ¿no es cierto?, que eso suceda. Por otra parte, las actividades, como otros años, en Verdier, en la capilla, están totalmente suspendidas. Yo ya informé al delegado, informé a algunas personas ya de la localidad de Verdier, el señor intendente también, la capilla va a permanecer cerrada. Por lo tanto, tratar de hacer el esfuerzo de no ir. Yo sé que por ahí esto puede costar, ¿no es cierto?, porque hay gente que tiene una tradición de que quiere ir. Pero es un virus que se contagia de una manera muy rápida. Y no queremos nosotros, como institución, tener responsabilidades sobre eso. Yo creo que es más conveniente por ahí suspender todas las actividades allá en el pueblo y hacer otra cosa. Lo que se está haciendo normalmente, ya se hizo en las patronales del padre Carlos, ahí en Nuestra Señora de Los Ángeles. Se hace también en San Pablo o en mi parroquia, en Pompeya. Se hace la transmisión por medio de Facebook o por cuando va el canal, ¿no es cierto?, canal 6. Entonces se va a realizar una sola misa, que va a ser el día viernes, viernes 7, a las 18 horas. Por otra parte, como hay mucha gente que quiere estar en contacto con el santo, que quiere ver al santo, que tiene toda esa espiritualidad, pues bueno, nosotros vamos a poner en la entrada de la iglesia, vamos a poner la imagen de San Cayetano para aquellas personas que quieran pasar y hacer una breve visita, ¿no es cierto?, un paso, y allí podrán hacer las oraciones a San Cayetano o darle gracias o hacer su petición. Yo creo que este virus nos ha cambiado todo, y en ese cambiar todo ha cambiado nuestra vida y nuestra manera de que nosotros tengamos que profesar nuestra fe o manifestar nuestra fe de otra manera. Y yo creo que eso tenemos que abrir los oídos, abrir la mente, abrir el espíritu, y saber que Dios está presente, que Dios nos acompaña, que Dios nos escucha. Y digo esto porque, casualmente ayer, cuando yo, comentando con algunas personas, nosotros, uno se reúne con gente que es de la iglesia o de la comunidad o gente que no va a la comunidad, pero es cristiana. Y me decía que, bueno, que ellos, eso es el sacrificio que hacen para dar gracias, para llegar al santo y la caminata que hacen. Yo decía, bueno, pero ese sacrificio se puede hacer de otra manera. O sea, estamos en un momento especial y Dios va a comprender eso, y yo puedo hacer otro sacrificio, cambiarlo por otro sacrificio que también es válido o mucho más válido ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mira mi corazón. Entonces, yo decía, en vez de ir caminando hasta allá como sacrificio, como ofrenda, pues háganle una ofrenda de algún alimento no perecedero. Bueno, hay mucha gente que está necesitada. Las distintas comunidades estamos ayudando a gente, lo hacemos de una manera que no lo hacemos propaganda, pero se está ayudando a gente, gente que tiene una profesión, gente que son técnicos, gente que son albañiles o que tienen otro tipo de profesión, nosotros los estamos ayudando. Bueno, es una manera de también ofrecerle a San Cayetano, ofrecerle a Dios o agradecerle a Dios con mi pequeña colaboración. Bueno, llevo un alimento no perecedero, en ofrenda. Se lo dejo a Dios, para que Dios lo acepte, ¿no es cierto? Y en mi agradecimiento Dios me siga bendiciendo, me siga acompañando. Yo creo que eso es, o sea, volviendo atrás, nosotros hemos suspendido todas las actividades en Verdier, todas. La capilla va a estar cerrada, el santo lo vamos a poner en la puerta de la parroquia, para que aquellos que quieran lo pasen a saludar, pasen a hacer sus intenciones, pasen a hacer sus ofrendas, simplemente para verlo. Nos estamos adaptando a esta nueva realidad, ¿no es cierto? Desde las 9 de la mañana, el viernes, desde las 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde nosotros tenemos misa, pero la misa no es una misa abierta, es una misa privada. Este, se va a transmitir por Facebook, el Facebook Miguel de Long, o se va a transmitir por Canal 6, y el padre Mingo va a celebrar a las 19 horas, este, y también por su Facebook, Mingo Pizzoni. Lo que decía el padre Miguel, el deseo de la gente de llegar hasta San Cayetano, ¿no? Bueno, este es un momento que tenemos que entenderlo de pandemia, es un momento de pandemia, y creo que el aporte que podemos hacer nosotros, es ser solidario unos con otros, ¿no? Porque hasta ahora lo único efectivo es que nos quedemos en casa, y que nos cuidemos, nos cuidamos nosotros y cuidamos a los otros. Por eso, esa devoción, ese amor que tenemos a San Cayetano, debemos manifestarlo, como decía el padre Miguel, a través de una mercadería no perecedera que puedo dejar en la parroquia de Pompeya, cuando pase a saludar al santo, o ofrecer también ese sacrificio de no ir hasta verdier. Es decir, bueno, esto es lo que este año nos pide el Señor. Así que, bueno, entonces el día 7, el día 7, a partir, como dice el padre Miguel, a partir de las 9 hasta las 18, va a estar el santo en la puerta de la parroquia de Pompeya, para que pasen por ahí a saludarlo. Y creo que eso es muy importante, y que Dios conoce nuestros corazones, y San Cayetano conoce lo que necesitamos, la paz, el pan y el trabajo. Por lo tanto, este año vamos a quedarnos aquí en salto y recemos para que esta pandemia pase, ¿no? Buenos días. No, yo lo que quería más que nada pedir, ya se dijo todo, pedir un acto de solidaridad a la gente, porque sabemos que alguien va a ir, alguien va a caminar igual, no va a respetar el pedido que le estamos haciendo en este momento. Lo que le pedimos es que, bueno, que esta vez no se queden a comer el asado, o no, si se quedan, que respetemos la distancia, y tratemos de preservar y cuidar a la gente de Verdier, que hoy está pasando por un momento, en el que hoy no tenemos ningún infectado, hoy no tenemos ningún infectado, hemos pasado una ola grande, y que no queremos que nos quede el sabor amargo de que después de esta fiesta tan linda que todos los años nos toca vivir, tengamos este tipo de problemas. Así que se ha dicho todo, y muchísimas gracias.